Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Mandaraz Dorotea. En el día de hoy, la fórmula les traje. Sí, pintura a la tiza. Es bárbaro tener la fórmula de pintura a la tiza, porque como vos sabés, la pintura a la tiza es súper cubritiva, muy elástica, te va a servir un montón, pero sobre todo, ¿qué pasa? Que muchas veces tenemos un montón de acrílicos. Y salir a comprar pintura a la tiza parece un gasto innecesario. Así que con esta fórmula vas a poder hacer todos los colores y todos los tonos que vos quieras y te va a durar, mirá, ya hace tres meses que tengo mi primera pintura a la tiza cerrada y cuando la abro, impecable para trabajar. Así que los materiales ya te los voy a decir. Pintura látex, la pintura esa que te sobró cuando pintaste la pared. ¿Qué pasa si no tenés pintura látex? No salgas a comprar pintura acrílico o base acrílica. Pero como el látex es más económico, si lo tenés, úsalo para este proyecto. Por otro lado, necesitas una cucharada de talco, no mucho. Así que puede ser talco, puede ser tiza en polvo, que es lo que yo voy a usar, que lo compré en ferretería, ya que es pintura a la tiza, pero se puede reemplazar también por cemento. Cualquiera de estos tres es válido y sirve de igual manera. Cola. Cola de carpintero. Si tenés la cola escolar, usarás la cola escolar y le pondrás menos agua, porque otro de los elementos es agua. ¿De qué forma va el agua? Agua mineral o agua hervida. Y una vez que está fría, yo la pongo así en un dosificador para no pasarme con el agua. Pero, importante, que el cloro se haya evaporado o que directamente no tenga cloro. Porque esto es lo que hace que la pintura a la tiza se pudra muchas veces. Otra cosa que necesitas es una vasijita. Mirá en donde la hice. Cuando yo hago estas mezclas, suelo agarrar la parte de abajo de las botellas, ¿Viste que en casa nada se tira? Bueno, en tu taller debe pasar lo mismo. Si vos cortás la parte de abajo de las botellas, tenés una vasijita perfecta para hacer tus mezclas y que no se te mezcle con los elementos que usás en la cocina. Una cuchara medidora. Y, por último, algún acrílico del color que vos quieras para luego hacer tu proyecto o de todos los colores que vos quieras tener. Estos se guardan en un frasquito hermético. Sí, los de crema. Esos que tienen un buen cierre o, de repente, los que se terminaron de acrílico. ¿Ves? Yo lo guardé. Este que hice, acá. Que está bien, bien, bien cerrado y no le entra aire. Mirá qué divino proyecto que hice. En el medio ves unas florcitas. No son la técnica, lo hice para que veas que podés fácilmente decorarlo. Son florcitas que hice con porcelana fría. Pero lo importante es la pintura a la tiza. Así que, dicho todo esto, o el chalk paint, como se llama ahora, en forma o más sofisticada o en otros países. Chalk paint es igual que tiza, pintura a la tiza. Es bien cubritiva, es excelente y estoy muy contenta de presentarte este proyecto. Así que, dicho esto, te pido que te suscribas a mi canal. Dale like a este video, obvio que está buenísimo. Y toca la campanita de notificaciones. Porque todas las semanas están llegando nuevas ideas que son imperdibles. Así que, ahora sí. ¿Vamos a poner manos a la obra? ¡Dale! Bueno, voy a cubrir esta deuda de dar la fórmula perfecta de lo que sería la pintura a la tiza. Que, como ustedes saben, sirve sobre todo porque es una pintura bien cubritiva y bien elástica. Entonces, en las superficies que no son tan porosas, como vidrio, como lata, por ejemplo, si queremos pintar una latita y decorarla, nos viene muy bien esta fórmula de pintura a la tiza. Miren lo que estoy usando. Un cuenquito que me inventé yo con una botella de gaseosa a la parte de abajo. Esto también es un secretito que les puede servir, porque son los lugares en donde hago mezclas y que no, digamos que no lo uso para comida. Vamos a empezar. Primero, yo voy a usar tiza en polvo, que la conseguí en la ferretería, como te conté. Una cucharada. Y voy a comenzar por esta cucharada de tiza. Como ya te dije al inicio, podés ponerle sin octalco o podés ponerle cemento. Acá tengo mi látex, que bato muy muy bien. Para que no me quede sedimento y no estemos poniendo solo agua. Entonces, vamos. Voy a abrirlo. De esta manera. Así compruebo en qué condiciones está. Y de látex van a ir tres cucharadas. O sea, que por cada parte que usemos de cemento o de tiza, van a ir tres cucharadas. Y empezamos despacito a ir integrar. Vamos a dejar por acá. Y vamos a agregar la misma cucharada de cola de carpintero. Entonces, las proporciones son, por cada tres de látex. Una de lo que sería cemento o tiza o talco. Y una de cola vinílica o cola de carpintero. Ahí empezamos a mezclar. Mezclamos muy bien todo esto. Y lo que tiene de bueno la tiza, a comparación del cemento o de otras mezclas, es que no se les va a hacer tanto grumo. Como verán, queda perfectamente integrado. De cualquier manera, ustedes van a ver la consistencia como si fuese de una crema de leche. Pero esto después se va a espesar. O sea que, lo van a dejar cerrado en un pote hermético. Y seguramente, al día siguiente ya va a tener otra textura. Una vez que lo tenemos así, bien mezclado, vamos a darle el color. En este caso, yo voy a poner un acrílico en un tono azul medio turquesa. Que me va a quedar más clarito. Claramente lo estoy mezclando con blanco. Pero lo que quiero justamente es que ustedes vean... Qué colores lindos se pueden formar. Y lo que tiene de beneficio el hacer las pinturas a la tiza en forma casera. Es que pueden obtener la variante de los tonos que ustedes quieran. Porque, por ejemplo, yo de acrílico tengo de años y de tiempo que pinto con acrílico un montón de tonos. Y tendría que salir a comprar cada una de las pinturas a la tiza. Me parece que es un gasto que es innecesario. Así como está esto. ¿Ven? Miren qué lindo color que se formó. Lo vamos a pasar a un frasquito. Vamos a poner una servilleta para no hacer lío. Tomo un frasquito hermético. De estos como de crema. Se venden en el mercado. Lo pasamos. Con la ayuda de nuestro pincel. Yo utilizo para mezclar un pincel de cerda. De esos viejitos. De cerda ya dura. Que por ahí nos marca la pincelada. Bueno, ese sirve bárbaro cuando queremos mezclar. Porque es con el que mejor sentimos que no quede ningún grumito. Igual miren como cuando realmente lo hacemos con tiza. No nos queda absolutamente ningún grumo. Y ahora sí. Voy a ir a buscar. Mis elementos. Lo ideal sería dejarlo reposar y probarlo mañana. Pero como yo. Quiero que ustedes vean cómo queda. Vamos a probarlo ahora. Recuerden que siempre las pinturas a la tiza. Para que tenga una buena cobertura. Necesitan dos manos. Yo lo tengo acá. Voy a ir a buscar mis elementos. Y ahora vengo. Traje acá. Un círculo de madera de fibrofácil. Siempre mis círculos tienen una base acrílica blanca. Y algo importante. Dos cosas. Una. Si lo van a hacer con cemento. Posiblemente les quede grumos. No se preocupen por esos grumos. Traten de mezclarlos lo máximo posible. Al día siguiente los grumos se van a ir absorbiendo. Pero. Como el cemento es más espeso. Quizás necesiten agua. En el caso de necesitar agua. Usen agua mineral. O agua hervida. Porque el cloro del agua. Puede hacer que esto les dure menos tiempo. Si no. Cerrado hermético. Pueden. Puede durar. Lo máximo que yo lo probé. Tres, cuatro meses. Entonces. Si ustedes ven. Que necesitan. Vayan haciendo de menor a mayor. Miren. Recién hecho. Miren la cobertura. Bárbara que tiene. Ni siquiera necesita dos manos. Y este color. Como ya les digo. Que era otra de las cosas. Que yo les quería decir. Es que este color. Va a quedar. Más fuerte. Entonces. Paso la base. La estoy pasando un poco. Así rápidamente. Pero miren. Qué buena pintura. La cola de carpintero. Que es la que yo prefiero. Le da también textura. Pero sobre todo. Le da una muy buena elasticidad. A esta pintura. Y así. Vamos a dar. Esta base. Fíjense. Algo que les quiero mostrar. Que yo puedo agarrar. Puedo por ejemplo. Tomar un color rosa. Esto. Lo tengo que buscar. Porque no estaba preparado. Pongo en la capita acá. Para mostrarles. Un poquito de rosa. Lo mezclo. Con esta pintura. De esta forma. Y miren como. Puedo obtener una gama. De colores. Diferentes. Exactamente. Partiendo de la misma fórmula. Y entonces. Por ejemplo. A esta misma. Base circular. Puedo darle. Un tono. Un tono al hilado. Como justo tengo un mantel blanco. Estoy usando una servilleta. Como mantel. Después se los voy a mostrar. Como queda. Entonces. Miren en que forma fácil. Ustedes pueden cubrir. Una superficie. Y. Como siempre les muestro. Vuelvo a. Este color azul. Y así voy haciendo. Un engamado. Y puedo. De repente. Que tengo acá. Poner en el medio. Por ejemplo. Con cola vinílica. También. Acá tengo. Una cola. Un encajecito. Hecho. Casero. De esos que se compran. De silicona. Lo hice. Con cola vinílica. Ya les voy a enseñar a hacerlo. Pero. No es el objetivo del video de hoy. Sino que vean. Como con un poquito de cola. En este caso. Ya es cola de colegio. Esto. Tardará un ratito. En secarse la pintura. Pero yo quiero mostrarles. Como pueden decorarlo. Acá le puse este encaje. Me voy a ayudar. Con un pincelito. Como para ubicarlo. Muy lindo. Y por acá. Voy a poner un poquito de cola también. Porque tengo también. Unas florcitas. Unas rositas. De porcelana fría. Que preparé ayer. Esto también. Requiere un tiepito de secado. Pero sobre todo. Les voy a mostrar. Voy a usar ya que estoy. Este rosa. Apenas. Voy a poner un poquito más de cola vinílica. Pero. De este lado hay bastante. De este lado. No me cubrió. Voy a ir con un poquitito más. De cola vinílica. Ahí estoy. Sí. Acá tengo un poquito de agua. Porque les quiero mostrar. Como yo. De esta forma. Con la pintura aguada. Pinto. Sobre la porcelana fría. Pero el objetivo principal. Es que ustedes vean. Lo que escuchan. Es porque yo tengo ese agua. Que les dije. Mineral. En un spray. Y siempre que ustedes. Hagan este tipo. De mezclas. Está bueno. Que lo hagan con agua mineral. O ya les digo. Con agua hervida. Que no sea. Con agua. Con cloro. Entonces. Ahora sí. Voy a sacar todo esto. Que está muy sucio. Y miren. Qué lindo. Que quedó. Con una sola mano. Voy a limpiar mi mesa. Miren. Miren qué bueno que quedó. Miren qué hermoso color que formé. Con esta fórmula. Y. Es una receta. Fácil. Para resolver. En forma. Casera. Eh. Nuestra pintura latiza. O. Chalup paint. Que también se llama. Eh. Es una receta. Infalible esta. O sea. La verdad que probé. Muchas recetas. Y. Poniendo un poquito de agua. Mineral. Y poniendo. Talco. O. Cemento. Con ese agua mineral. Más. La cola de carpintero. Más el látex. Que es la pintura. Eh. Con la que se pintan las paredes. O la base acrílica. Si ustedes no tienen látex. Pueden usar también. Una base acrílica. Pero la verdad que el látex. Es mucho más económico. Y pueden formar. Un montón de colores. Así que. Dicho todo esto. Les agradezco. Que estén ahí. Y los espero. En un nuevo tutorial. También. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.